¿Cómo te marcan algunos profesores y otros pasan a ser odiados? Sí, justo cuando escuchaba eso que decías y tal cual. Cuando uno impacta desde las emociones, desde eso que te cala en el corazón y no podés olvidar, eso justamente lo recordás para toda la vida y lo recordás así. Seguramente esos chicos, cuando vuelvan a pensar en San Martín, piensan en ese profesor personificándolo. Tal cual. Piensan, ¿viste que contaba con esa arenga que había hecho a sus soldados? Entonces, esas cuestiones que te llegan al alma son las que no olvidás. Y el humor produce eso. Vos utilizás el humor. Claro, yo utilizo el humor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste? ¿Te pasó a vos? Como todo, por casualidad. Empecé que me inventaba chistes, me inventaba historias, le daba como un personaje a la X, ¿viste? A la incógnita, ¿sí? Decía, si la X fuera tal cosa, ¿qué haría? Como para saber cómo despejar una ecuación. Jugábamos con eso con mis alumnos en secundaria. Y resultaba, pasaba el tiempo, siempre cuento que me encontraba a mis alumnos ya contadores, ingenieros, que me decían, ¿vos podés creer que yo sigo sacando la cuenta como me enseñaste? Ay, mi amor. Yo decía, tantos años que ha pasado por la universidad y todo. ¿Y por qué fue eso? Yo, por ejemplo, sigo restando pidiéndole al de al lado. Ahora, no sepa eso, no sepa eso. Eso está muy mal. Pero yo, aunque soy de matemáticas, si me pongo a sacar una cuenta, porque así lo aprendí. Porque eso fue lo que quedó en mí. Eso que, eso que te, porque fue lo primero que aprendí y sin duda eso ha quedado en mi mente y sigo pidiéndole al de al lado. ¡Qué hermosa! Entonces, estos chicos que se acordaban de esos chistes, esas historias, algunas inventadas, otras reales, y ya como les pasa a ustedes, así como casi es una deformación profesional, veo matemática en todos lados. Claro, claro. Yo ahora doy estadística y veo la estadística por todos lados y me imagino una historia, cuentan una historia y ya le encuentro la parte estadística, lo menciono, digo, miren lo que han visto acá. Y siempre tratando de ponerle como una chispita de humor. ¡Qué hermosa! Porque además se te ve apasionada y me parece que cuando uno es apasionado marca algo en alguien siempre, ¿no? Sí, sí, sin duda. En la docencia es pasión. Claro. En la docencia tenemos que ser apasionados. Pero pará, porque no te toca la más fácil. La de matemática siempre es la vieja de matemática. A mí, disculpame, Mónica. Matemática es matemática. Claro. Le mando un beso a la profe Martínez, pero todo bien. Miedo me daba. Es cierto, es cierto. Matemática temoriza porque realmente tenés enfrente esa situación que todo el tiempo te está diciendo que podés equivocar, podés fallar, no tenés muchas alternativas. Entonces, la forma de verlo, justamente a través del humor, sin miedos. Si me equivoqué, ¿qué pasa? Nada. Nada. Estamos todos aprendiendo. Y supongo que también está bueno esto de hacer un poco más blanda nuestra mente. Porque muchas veces aprendemos la matemática en base al resultado. Y tiene que ser así, y así, y así. Y quizás, no sé, quizás haya otro camino mucho más simple que tenga que ver con la interpretación en sí de la ecuación. Eso es lo más importante. Ahora imagínate, a nadie le interesan los resultados. Cualquier software, cualquier calculadora, lo que sea, te dé el resultado. Por eso estamos buscando que los chicos sepan interpretar y llevarlo al contexto y vivirlo en sus vidas. Y este numerito que te dio, ¿qué te dice para tu vida? Y si lo contás dentro de un chiste, como es mi idea, que es encontrar un chiste que incluya el concepto que quiero enseñar. Contame alguno que le cuentes a tus alumnos. Mira, te cuento, como son de estadística, a veces no es tan sencillo así, fuera de contexto. Y más, yo que estoy de comunicación, quiero decirte que me va a costar un toque más. No te va a costar, ya vas a ver que no te va a costar. Hay algo importantísimo en el uso del humor, es la parte lingüística, imagínense que yo soy de matemática, cuando me puse a estudiar todo esto fue un mundo para mí. Y la parte cultural, uno tiene que, hay chistes que no entendemos porque son de otras culturas. O nos parecen tontos, el humor inglés. Es re tonto, Mr. Bean. Sí, tal cual. Porque nosotros tenemos otro tipo de humor, el humor argentino es un humor rápido, viste que no se la puedes dejar picando porque te puede venir cualquier cosa. Entonces, tenemos un humor más rápido, intelectualmente más elevado, aunque más grotesco. Siempre con connotaciones sexuales, de burlas, lo típico de los argentinos y esas cosas. Pero mira, te cuento uno bien mendocino. Dale, a ver. Es un chiste mendocino. Les digo a mis alumnos, acuerdan que enseño estadística y todo, y les digo, ¿ustedes han escuchado alguna vez que digan, ¿viste el kiosco? Bueno, cejadito vivo yo. ¿Han escuchado cejadito? ¿Qué es cejadito? Les pregunto. Y entonces todos me hacen la seña así, claro, así, cejadito, así, corridito. Claro. Y entonces les digo, ¿cómo se escribe cejadito? Ni la más me idea, nunca. Como ceja. El hito es obvio. El niñito, la tortita, todo lo decimos, el diminutivo. Pero ¿cómo se escribe cejadito? Entonces, nunca hemos escrito. Pero ¿entienden lo que es? Es así, como corridito, corridito para un lado, corridito para el otro. Y cejadito se escribe ses con ese, gadito, sesgado. Claro. ¿Viste? Cuando así alguien tiene un sesgo político, es eso. Entonces, ¿qué es ese sesgo? Ese sesgo es hacia un lado o hacia el otro. No ser simétrico. Entonces, yo siempre ahí, para rematar el chiste en ese caso, les digo, pero está bien, es economía del lenguaje. Claro, tal cual. Nosotros, los mendocinos, ¿decimos las heces? No. ¿Para qué? Si yo te digo un peso, ¿vos entendés? Sí, claro. ¿Do pesos? También. ¿Tres pesos? También. Si no entendemos, ¿para qué gatamos tantas veces? ¿Qué es eso?